Con orgullo campesino y la libertad de mento Vengo a decir lo que siento Y así mi garganta fino ¿Qué hagas? Desde el teatro principal, Caracas En el acto de solidaridad con el pueblo hermano de Ecuador Esto es la otra televisión, más nada, lánzate En mi sudureza, a mi partido, cuya empresa En mi más poca refiero La solidaridad es la ternura de los pueblos Se trata de la patria grande Se trata de Ecuador, parte del proyecto de la colombella, de Bolívar Es nuestra patria grande más íntima, por decirlo de alguna manera Ecuador cuenta con nosotros, cuenta con la solidaridad del pueblo de Venezuela Cuenta con el canto Y aquí estamos para dar estas y mil batallas más que tengamos que dar Que vivan nuestra unidad, que vivan los pueblos en unidad Que vivan los pueblos hijos de la lucha bolivariana Ecuador, solidario, contigo, para Bueno, el mensaje por el pueblo ecuatoriano es que tratan de mantenerse unidos No reunidos, unidos En las buenas y en las malas Porque la vida está llena de eso La vida es circunstancial Unas veces están muy bien, otras veces están muy mal Están pasando un mal momento Pero no creo que sea el peor momento de todos Porque ellos van a superar eso El peor momento del que viene La solidaridad es la ternura de los pueblos Como dijo Neruda Ser solidario, ser hermano, ser bolivariano, ser chavista Ser latinoamericano, ser latinoamericano Por eso ya estamos todas y todas Con Ecuador, con la crisis, con la sospecha del JARP Con tantas cosas que están sobre lo que está ocurriendo allá Pero bueno, aquí está el pueblo de Bolivia, solidario Haciendo música, haciendo también algún tipo de aporte Esperamos que salgan de esta y siempre se los solucionan La primera muestra de cariño y solidaridad Que ha recibido en la madrugada A la aurora del día 17 de abril Cuando en Ecuador lloraba la desgracia Venezuela se hacía presente con ayuda Es eso, es sentir que uno Dejó de estar sola Que Venezuela está con Ecuador Que Ecuador está con Venezuela Y estamos juntos con otros países Venezuela nos da esperanza Venezuela nos da fortaleza Y nos da las muestras De que de su alacena De la alacena de todos los días Sacó para compartir con la emergencia Y el pueblo que está adorando Nos encontramos con Eduardo Ancalá Encargado de negocios De la embajada de nuestro hermano pueblo de Ecuador Bueno, primero comienzo diciendo muchas gracias Al pueblo de Venezuela Y a todos los países suramericanos Y todos los países del mundo Que a raíz de la desgracia que nos llegó Con este terremoto Vimos solidaridad Vemos solidaridad Y unidad en nuestro país Sin banderas políticas Hemos visto que desde todos los rincones De todas las ciudades del Ecuador Se han organizado a través de las alcaldías Prefecturas Y todos se han volcado Hacia la zona de Manaví Y de Esmeraldas Que es la zona del terremoto Y hemos visto que han llegado Hombres y mujeres A dar su ayuda Y así lo vimos desde Venezuela Fue el primer La primera ayuda que llegó a Ecuador El primer avión que llegó Con ayuda humanitaria Fue el avión que envió el gobierno venezolano Llegaron los primeros rescatistas Y le tengo que decir Que dentro de esta desgracia Los rescatistas de Venezuela De Colombia De México Lograron salvar vidas En un número considerable Y eso Y eso Y eso Les agradecemos muchísimo En estas horas de dificultad Para nuestro pueblo hermano ¿Se siente esa unidad Entre los hermanos? Esa hermandad Que a veces por momentos se pierde Pero se ratifica A veces las desgracias ocurren Para venir días mejores Esta desgracia que nos llegó al Ecuador Ha servido para unirnos a los ecuatorianos Los ecuatorianos estamos más unidos que nunca Con un solo objetivo Ayudar a nuestros hermanos Y proceder al rescate Y reconstrucción De todas las ciudades perdidas Y eso es lo positivo Yo creo que los pueblos se levantan Cuando nos caemos Los pueblos Las ciudades que han sido arrasadas Que han quedado sobre cenizas Se han levantado Gracias a la unidad A la unión Y al cariño Entre hermanos Latinoamericanos que somos Y unidos Saldremos triunfantes De cualquier vicisitud Porque no hay tiempo para todo Sino tiempo para la vida Que ha querido Primero No hay tiempo para la vida No hay tiempo para la vida Gracias.